La sabiduría de Dios para caminar por la vida. Un devocional anual basado en el libro de Proverbios de Timothy Keller y Kathy Keller. Mayo 2. Nunca digas me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. 20-22. Perspectiva. La segunda manera de ayudar a la persona irada es darle una nueva perspectiva respecto a la venganza. Una persona enfadada busca devolver el mal que le han hecho a ella o a otras personas. Esto implica que siente que tiene una moral superior. La persona irada se dice a sí misma que nunca haría lo que la otra persona ha hecho. Siente que esto le autoriza para insultar o infligir dolor al otro. En cambio, en el versículo 20-22 le dice a la persona irada que sólo Dios tiene la moral lo suficientemente superior como para entrar en el terreno de la venganza. Dios reconoce todo lo que hay en el corazón de la persona y lo que se merece. Tú no. Sólo Dios es santo. Sólo Él nunca haría lo que otros hicieron y por tanto sólo Él tiene el derecho de ejecutar del juicio. Tú no. Dios también tiene el poder de hacerlo en el momento y en la manera que quizás lo lleve a arrepentimiento. Romanos 2-4. Tú no. Si te han hecho algo realmente malo, Él actuará por ti. Tú no tienes que hacerlo. ¿Hay alguien en tu vida a quien te cueste perdonar? ¿Es debido a que te sientes que tienes una moral superior? Oración. Señor, ahora sé que no puedo seguir enfadado con alguien a no ser que me sienta superior a esa persona. ¿Por qué un pecador rescatado como yo se sentiría así? Si tú me devolvieses todo el mal que te he hecho, ¿dónde estaría? Ayúdame a recordar estas verdades del Evangelio cuando tenga la tentación de irarme. Amén. Amén. Amén.